Hemos intentado suplir eso con unos trabajos más cortos, pero también intensos, fuertes en la idea que tenemos. Hemos ido, durante el trabajo y durante los días, acercándonos más a la fecha del partido con muchísima motivación. Bueno, ustedes ven las prácticas y los jugadores están altamente motivados, quieren jugar fútbol, no solo hacer arena, no solo correr, no solo hacer gimnasio, sino jugar al fútbol. Pero teníamos que prepararlos de esta manera. Creo que vamos a llegar muy bien al partido y auguro yo de que pueda contar con todo el plantel. Hoy día no estamos contando con Bruno Poveda, porque no está, tampoco podemos contar con Marvin Bejarano, porque tiene una descomposición estomacal muy fuerte. Estamos bastante preocupados por ello. No podemos contar con Widen Saucedo, pero bueno, después estamos con disponibilidad de todo el plantel y eso es bueno. Y con sus capacidades mejoradas. Esa es la conclusión, digamos, de este periodo de fecha FIFA. Profesor, buenos días. Justamente en ese sentido, la consulta, la primera, profesor, ¿qué es lo que ha podido trabajar en ellos? Usted pidió tiempo, por ahí no, el que hubiese querido o necesitado, sin embargo, ha tenido un par de semanas para trabajar. En qué se ha podido mejorar, potenciar este equipo, profesor. Y la otra, si me permite, de la selección. Me imagino que es motivo de satisfacción para la familia Villegas, que al hermano también está yendo muy bien. Y haya tenido un buen arranque en la seminatoria. Si ahora sí viene en Chile, profesor. Sí, buenas tardes. Hemos trabajado en el aspecto principalmente de fuerza y potencia. En el tren inferior y en el tren superior. El tren inferior en la arena, el tren superior en el gimnasio. Y por las tardes hemos trabajado siempre en el trabajo técnico-táctico en campo de juego. No hemos tenido los mejores campos, pero hemos tratado de acomodarnos a las circunstancias adversas de no poder tener un buen campo de juego, ¿no? Eso es la parte más complicada para mí como entrenador, porque me gusta que los jugadores tengan buenas condiciones para poder desarrollar bien el trabajo y tener una mayor exigencia también. Vamos mejorando nuestro campo, estoy seguro que va a haber mejorías un poco más adelante en ese sentido. Hemos querido trabajar en la parte anímica, hemos querido trabajar en la parte motivacional, porque entendemos que hay un excelente plantel y que ese plantel puede producir muchísimo más si hay una buena condición física. Respecto de la selección, pues por supuesto que estamos todos muy entusiasmados, muy motivados, felices por lo que está pasando con nuestra selección. Ganar en eliminatorias por cuatro goles no es normalmente habitual. Y haberlo logrado, pues representa mucha, mucha motivación. Tiene que haber, por supuesto, un equilibrio y esto se tiene que, digamos, respaldar un tanto más con una muy buena actuación también futbolística en Santiago de Chile y ojalá que se pueda traer un buen resultado. Como familia estamos muy contentos por lo que está pasando a Óscar y le estamos deseando siempre todo lo mejor. Eduardo, buen día. Como experiencia y como técnico tienes, se espera por todo tu vida. ¿Esto de los viajes, cuán desgastante puede ser para poderlo tomar en cuenta el viernes? ¿Se lo va a analizar o más allá de eso crees que el poder puede llegar bien? Por la experiencia, los viajes siempre es largo, es pesado. Pero, volviendo al tema selección, hay también la experiencia de haber sido técnico en la mayores, pero con una decepción por la actitud elegancial que prometieron, confianza, respaldo y pasó todo lo contrario. ¿Qué se espera de este proceso que hoy ha comenzado con Óscar? Bien, gracias por la pregunta. Bueno, confiamos mucho en Bruno. Entendemos que está trabajando muy bien y en un nivel motivacional muy alto. Estar en la selección siempre es bueno. Bueno, no sabemos si va a jugar o no. De repente hay alguna sorpresa y juega, eso nos daría una tranquilidad total. Los viajes tienen un desgaste, por supuesto, natural. Si hay demoras es muy desgastante. Estar en aeropuertos, en una silla incómoda, es complicado. Pero, confiamos mucho en la capacidad de Bruno, confiamos mucho en Pipo, confiamos mucho en Lucas. No tenemos definido todavía quién va a jugar. De hecho, inicialmente, en los partidos que hemos estado nosotros, hemos confirmado a Bruno como titular, por la condicionante también, ¿no? Porque es su 23. Pero, más allá de eso, también ha sido ratificado y confirmado por su rendimiento alto. El equipo está listo, está muy bien. Y vamos a definir, vamos a definir en las próximas horas, en la confirmación de su llegada a Cochabamba, para que llegue y podamos tenerlo en alguna práctica y con el trabajo con el profe Ariñez, definir un poco ese tema. Respecto de la selección, en verdad, creo que se está haciendo algo que yo había manifestado ya desde el 2010, que se debía hacer un proceso, y en algún programa dije que se debía haber pateado el tablero en ese momento y de una vez trabajar con jóvenes y hacer el verdadero proceso. Creo que hay un avance, hay una decisión dirigencial en ese sentido altamente positiva. A mí me satisface, porque es mi criterio desde hace muchos años, porque no estamos trabajando hacia abajo, estamos trabajando hacia arriba. Y ustedes ven el promedio de edad en futbolistas en Bolivia, está por encima de los 30. Imagínense. Entonces, tenemos que ir para atrás y provocar mejor formación, producir más jugadores en las escuelas de fútbol y en los clubes, principalmente en los clubes, para que esos chicos puedan estar jugando y puedan tener una mayor experiencia cuando tengan 22, 23 años y cuando puedan ser convocados, tengan 25, 28, van a estar en plenitud de condiciones y van a poder rendir a un nivel mucho más alto. Buenas tardes, profesor. Profesor, ¿cómo lo ve a su cliente ahora de Manílico, de los problemas que se han tenido anteriormente y enfocados y están enfocados directamente en el inicio del torneo? Y el otro, profesor, ¿cómo le pone a jugar en víspera de un universo de Cochabamba? ¿Cree que puede afectar tal vez la asistencia del público al estilo deportivo del profe? Bueno, sí, empiezo por la segunda, ¿no? No podemos nosotros cambiar un poco la programación, está definida así. Nuestra dirigencia ha hecho una petición a la federación, al comité de competiciones, pero no ha sido aceptada. Ocurre que creo que el Capriles tiene en los días previos alguna actividad de bandas, de colegios, y eso nos impediría poder jugar antes. Respecto de la pregunta primera, era referido a lo anímico, pues estamos bien, estamos bien. De hecho, no me hubiera gustado que me preguntes eso, digamos, porque no hemos tocado este tema en muchos días, antes era a diario, en muchos días, y bueno, la dirigencia y los jugadores han conversado, hay un acuerdo en fechas para probables pagos, y tenemos que seguir pensando en eso, que se va a cumplir, y ojalá ese cumplir pueda ser cierto, pueda ser efectivo, y que nosotros nos podamos abocar solamente a la parte futbolista. Eduardo, buenas tardes. Quería preguntarle sobre el tema de la selección. No se ha dado mucho en países donde dos hermanos hayan dirigido el tema de la selección, usted en el 2019, y ahora Oscar. Quería, ¿qué palabra le dedica a usted a Oscar que llega previo a este partido con Chile? Bueno, sí, creo que no hemos visto muchos hermanos, familiares dirigiendo selecciones, ¿no? Es algo realmente muy bendecido, digo yo, muy justo, digo también, porque he aprendido hace muchos años que las cosas que uno logra tienen que ser por méritos, los lugares a donde llegues tienen que ser por mérito, y ha habido una meritocracia en este último tiempo cuando nos han convocado a nosotros, ha sido por mérito y ha sido porque el país entero creo que así lo pidió. Lástima a lo que decía Erland hace un momento, circunstancias dirigenciales que hayan provocado nuestra salida y no poder expresarnos plenamente nosotros en una eliminatoria, solo jugamos una Copa América y algunos partidos amistosos, pero Oscar tiene la gran chance ahora, la gran posibilidad, el convencimiento, decía hace un momento también, de parte de la dirigencia, de que creo que este es el camino, yo creo que este es el camino, más allá de lo que pueda suceder ahora, del resultado, del rendimiento, más allá de eso, creo que este es el camino, y a Oscar desearle siempre lo mejor, o sea, que Dios lo bendiga, que bendiga a su grupo, a su equipo, y que estos jugadores entre jóvenes y experimentados puedan tener un rendimiento alto y que pueda irse marcando la identidad nueva del fútbol y del futbolista boliviano. Muchas gracias. Bien amigos, aquí habló Villegas, parece que viene Cáceres, vamos a escuchar al jugador paraguayo enseguida, ex Cáceres, Hola, hola. ¿Ya está? ¿Está bien? A ver, ¿ahora? Sí, sí. ¿Está todo bien? Sí, sí, sí. No, no. Vamos, hagamos preguntas. ¿Normal? Alex, ¿cómo estás? Primero, buenas tardes ya. Contanos un poquito cómo se ha aprovechado este tiempo, para qué ha servido el deceso en lo grupal y en lo personal también, que vamos a ver un Alex Cáceres más potenciado a partir de que tuvo más tiempo de trabajo, para la preparación? Muy buenos días o buenas tardes, así como decís. Yo creo que nos sirvió bastante este parate, ¿verdad? Venimos trabajando muy bien, muy fuerte con los profes. Yo creo que a todos no va a venir bien este parate y esperemos que lleguemos de la mejor manera este viernes. Alex, ya con las cabezas en un universitario seguramente, ¿no? En la vuelta del fútbol, ¿cómo ves al rival y qué tendrían que ustedes trabajar para poder quedarse con el partido el día viernes? Yo creo que es un rival de mucho cuidado, tiene individualidades, por lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Y venimos trabajando en base a eso, con el profe, dándonos la herramienta, trabajando semana tras semana para tratar de equilibrar el partido, para tratar de ganarlo, obviamente. Yo creo que siempre, como toda la semana, venimos analizando y trabajando con el profe en todas las posiciones y yo creo que vamos a llegar bien para el partido. Alex, buenas tardes. ¿Qué listo más se va a ver en este reinicio del torneo Vales? Yo creo que un listo más en lo físico, obviamente, que vamos a llegar mucho mejor. Trabajamos muy bien, yo particularmente me siento mucho mejor ahora, climatándome a lo que es la parte física con los profes. Y yo creo que también en el juego que nosotros veníamos haciendo, antes del parate, ¿verdad? Yo creo que va a ser lo mismo, hasta inclusive mucho mejor. Estamos sintiéndonos cada vez mejor, conociéndonos cada partido y eso es lo importante. Alex, ¿y este es más adaptado al grupo? ¿Todo estos días te ha servido también para eso? Sí, yo creo que el grupo en sí me recibieron de la mejor manera. En lo futbolístico, conociéndonos más, obviamente, partido tras partido y yo creo que eso nomás es el punto clave también y el grupo en sí es espectacular. Yo creo que a Héctor también lo acogieron bastante bien y por eso estamos haciendo bien las cosas y bueno, esperemos que sigamos así. ¿Qué aspectos has podido mejorar? ¿Cómo? ¿Qué aspectos has podido mejorar en tu juego para este equipo de ejercicio? Yo creo que, como en todos los partidos que me viene pidiendo el profe, llevar siempre línea a fondo, tratar de abordar mucho y, si es lo contrario, tratar de cerrar. Alex, buen día. Sí, yo creo que el grupo en sí, anímicamente, mentalmente, nosotros desde que llegamos, yo me di cuenta que es un grupo muy fuerte, un grupo muy unido, lo que pasa interna, externamente, yo creo que ellos vienen manejándolo bastante bien porque nosotros hace poco que llegamos, pero también somos parte del grupo, así como decí, y lo más importante es que somos muy unidos. Y sí, fue un golpe que me torció un poco el tobillo por la cancha, pero es nada, gracias. Gracias, Alex. Gracias. Gracias. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Cada vez mejor, nos queda mejor en la cancha. ¿Cómo estás en mental, pensando ya seguramente en el retorno del fútbol el viernes? Bueno, primero que nada, buenos días. Sí, la verdad que sí, yo me veo sintiendo con mucha confianza, creo que en todo este tiempo lo he estado recuperando, me voy sintiendo bien, creo que la confianza que me da el cuerpo técnico, los compañeros, me ayuda bastante y estoy tratando de soltarme y volver a ser yo. Carlitos, en esta nueva filosofía de la selección, se está apuntando a gente joven. Tú, en lo personal, manteniendo ese ritmo, regularidad, ¿te pones como objetivo al poder tener esa oportunidad también de vencer la verdad? Sí, la verdad que sí, creo que el sueño de todo jugador es defender su selección. A mí ya me tocó defenderla el año pasado en la SU-20 y creo que no hay sensación de, como te digo, es lo máximo para un jugador. Y la verdad que ahora con el nuevo cuerpo técnico que se está fijando mucho en los jóvenes, la verdad que sí. Yo trabajo para eso y espero poder llegar a la selección. ¿Han tenido muy buenas participaciones antes de la convocatoria, Carlitos? ¿Qué crees que te ha apuntado para ser convocatoria? No, la verdad que sí, como te digo, me he sentido bien, no sé. Creo que el cuerpo técnico ya viene trabajando con muchos de ellos, creo que los conoce. Y la verdad es seguir trabajando y yendo para hacia adelante para poder recibir esa convocatoria. Buen día, Carlitos, Mauricio Almetras de Codebol. Pero, ¿qué significaría para ustedes como plantilla, como Bill Sermán, obtener una victoria con la UDV? Creo que trabajamos para eso. La verdad que sabemos que estamos peleando arriba, que necesitamos los puntos para seguir en la lucha y creo que trabajamos para eso, como te digo. La verdad, nosotros trabajamos para ganar y esperemos que el día viernes se nos dé. Carlitos, ha crecido mucho la sociedad entre WID y tú. ¿Te sientes muy cómodo de estando con él ahí en la banda derecha, Carlitos? Sí, creo que la verdad con WID nos hemos complementado muy bien. Creo que en este tiempo nos hemos conocido bastante bien. Y la verdad que yo con WID me llevo bien, me entiendo mucho en la cancha, que es lo importante. Pero ahora lo tengo a Robson, que para el partido de viernes va a estar. Y también me llevo, o sea, me entiendo muy bien con Robson. A la gente invitada, Carlitos, se mira que es un día medio atípico por vida y desfile de test por la competencia de Cochabamba. Invitarlos para que puedan asistir a apoyarlos también ese día. Sí, la verdad que la gente tiene que saber que dependemos mucho de ellos, que la verdad necesitamos mucho de ellos que estén en la tribuna, alentando que nosotros vamos a dejar todo en la cancha. Capitán, buen día. ¿Cuánto puede variar tu juego en la ausencia de la poesía? ¿Cómo lo vas a tener a WID este viernes? ¿Cuánto varía tu juego sin WID? Robson es más defensivo por ahí. ¿Pero cuánto puede variar la idea que tienes de juego contra el Robson? No, creo que, como te dije, me complemento muy bien con WID y el tema de que entre Robson creo que no cambia mucho. Porque Robson igual suele pasar mucho. Eso es verdad que la paz es más defensivo, pero yo mi juego lo voy a seguir haciendo. Sé que Robson va a estar pasando todo el rato y la verdad no creo que no cambia mucho. ¿Uno más? Bueno, gracias. 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 Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo. Resaca es un producto de droguería Inti.